Música Primero que todo comencé a estudiar recreación, deporte y cultura por lo que ya estoy laburando en el campo. Actualmente pues laboro con una escuela de deporte de fútbol y pues la verdad escogí como de esas pues por un lado por la facilidad dentro de la localidad y por otro pues me relaciono mucho con los profesores que están dictando clase acá y por lo mismo creo que están capacitados para poder darnos y fundamentarnos nuestros conocimientos. Lo que más me ha llamado la atención este primer semestre es que aparte de que aprendemos la parte teórica, obviamente nos llevan también al campo de la práctica. Y aún así lo más importante de esto es que esta práctica nuestros profesores nos brindan también la posibilidad de trabajar dentro de sus escuelas para poderlo pues obviamente colocarlo en práctica con gente del campo real. Nos han capacitado en todo el sentido de la palabra para poder llevar estos conocimientos a nuestro campo laboral. Bueno, pues como les había contado me parece que llama más la atención lo que la diferencia de otras instituciones es el campo de acción que nos ofrecen porque prácticamente nos están ofreciendo un campo de acción real. Y lo otro también es que como se puede saber este instituto viene de la cooperativa comunista y nos han, aparte que nos enseñan a ser profesionales, nos enseñan a ser personas y entre todas estas personas solidarias. ¡Gracias!